Había una vez dos que creían en una historia sin adiós pero al final de esta comedia yo soy un triste espectador cuando despierto por las noches y me doy cuenta que no estás grito tu nombre y solo escucho mi soledad y hasta mi vieja bicicleta la pintaré de otro color prepararé ya las valijas para buscar otra ilusión amarnos fue una buena idea, fue lo mejor que nos pasó dejé otro sueño en el camino y dejé también mi corazón había una vez un gran amor que sin darnos cuenta fue apagándose perdiéndose y yo no sé si todo ha sido en vano había una vez un gran amor y poco a poco fuimos engañándonos mintiéndonos y el cielo se escapó de nuestras manos y fue tal vez mi gran amor o fue quizás un paso en falso no, no lo sé, no lo sé no lo sé de aquella vieja bicicleta la pintaré de otro color prepararé ya las valijas para buscar otra ilusión amarnos fue una buena idea fue lo mejor que nos pasó dejé otro sueño en el camino y dejé también mi corazón había una vez un gran amor que sin darnos cuenta fue apagándose perdiéndose y yo no sé si todo ha sido en vano había una vez un gran amor y poco a poco fuimos engañándonos mintiéndonos y el cielo se escapó de nuestras manos y fue tal vez mi gran amor o fue quizás un paso en falso no, no lo sé no lo sé y yo no sé Gracias por ver el video.